¿Cómo fue para ti colaborar con Bizarrap? Porque entiendo que es algo que no te mola mucho, ¿no? No, no. El Bizarrap es una mierda, sin duda. Él me empezó a seguir y de repente un día estaba en casa de mi novia y el Bizarrap le dice «Oye, bro, que ahora te voy a mandar una cosa». Y me llevo un vídeo del Bizarrap en tangar. Mira, tengo el vídeo aquí. ¿A ti esto es algo que te ha afectado? Sí, el Bizarrap se comió a mi novia también, ¿eh? Me cago en su puta. En ese momento fue cuando más lo sufrí. Yo eso sí que no me lo esperaba, hermano. Yo te tengo que decir una cosa. Bizarrap es Illuminati. Si eres muy fan de Mike Towers… No, es una mierda. Yo voy a llamar a Mike Towers para que lo conozcan. Tenemos por aquí a Mike Towers. El Ibai, que verdad. Tivo, saludo a toda mi gente de España. ¿Qué tal? ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Estás ahí descansando, grabando? No, descansando. Cuídate mucho, amigo. ¿Cuál es tu tema favorito de Rosalía? Ninguno, en verdad. Yo estoy casi seguro que Rosalía tiene un poquito que soy yo y me enteré hace poco, hermano. Cago en su puta. Y de repente un día Rosalía le dice «Albisa se comió a tu novia». Y le dije «Rosalía, puta». ¿Qué dices tú? Yo, siete. ¿Y tú? Uno. Uno. Hostia, pensaba que tenías tres. ¿Podemos leer alguna pregunta al chat, no? No. ¿Todo bien? Sí, hermano. ¿Sí? No. ¿Qué veo, harás una gira por lata? Ni de coña. Latinoamérica… Una mierda. Madre de Dios y de mi vida. ¿Vas borracho? Pues sí, hermano. ¿Sí? No. ¿A qué te dedicarías si no fuese a la música? Sería puta. No sé si quiere decir algo a la gente que ha estado por aquí activa. Nati Peluso también. Vito.